¿Cómo les fue en Río? Bien, bien, todo bien. Estás muerto, ¿eh? Estás muerto, bro. Acima era un calor de la p*** de mar en Brasil, en Río. El calor de la p*** de mar, me da de p***. Bueno, pero la pasaste bien. Nunca más viajó así, boludo. ¿Vos sabías? Un solo baño para 10 personas. Había un aire condicionado solamente en un cuarto. No, no era bastante. Qué raro que no te fuiste. ¿Eh? Qué raro que no te fuiste. Ay, que se quedó mal, boludo. ¿Te sabías que se te iba para el p*** de mar, eh? Sí, boludo. C*** de calor, dejá que te bañás, ya está empapado. ¿Tus acompañantes quedaron? No, porque hay que... Chicos, agarren las valijas todas, porque yo quiero salir a fumar. Ah, bueno. Encima, ah. El peor viaje de este viaje... No viajen nunca por p***. P*** es la peor compañía del mundo. Es muy barato. No viajen nunca por p***. Es la única que había. Ni siquiera tiene primera. No han pedido todo. ¿No viajaste? Regano Foro viajó en primera. No, atrás. Me hacía enero. Y encima la tipa me dice... Ahora cuando estaba realizando me dice, pon un cinturón. Ahora me lo pongo. No, ahora. No, pero cuando yo quiera le digo. ¿Qué pasa? Es pesante. ¿Cómo? Bueno. Peor compañía. La peor compañía del p***. Nunca viajen por p***, señores. Ahí está. Adiós. 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 La jefa de prensa se hace cargo de loco. Acá hay amor, eh. Sí, sí. Más que ser. Rodrigo, amigo. Rodrigo, amigo. Buena onda. Bueno, chicos. Mirá mi gaseosa, eh. Ay, qué malo. Vamos, vamos. No te mueves la mujer. No me ardes. ¿Oh! Ay, bien, 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 bien. Ah, voy. Vierna, vuelvo. Vierna, vuelvo. Vierna, vierna, vierna. Vierna, vierna. Vierna, vierna, vierna. No me van a arroar en el diablo. No, 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 cómo, cómo vamos. Esto, va a haber casado, eh. De pe upon. ¿Le pedís? El Emaníaz, de pe upon. Ya me lo digan, me lo digan. Ah, te lo기. Si tal, hago seis dormir para esperarlo allá con toda la gente que está allá. y el único, el jefe, le pongo el pecho, y yo tengo que dependerlo, ¿está en cuenta?, y levanta en cara, bueno, ¿seguís firmando mi pregunta? Sí, sí, obvio, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Y Félix dónde está? Allá ¿Dónde está Félix? ¿Dónde está Félix? ¿Dónde está Félix? ¿Dónde está Félix? Sí, subí, ¡eh!, ¡vamos! Ahora que viene Félix, ¿qué es la meta? Eh... Sí, jodla